Hey, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a YouTube, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero enseñarles un par de truquitos, bueno, algunos trucos para la aplicación de WhatsApp. Les recuerdo que esta aplicación de WhatsApp ocupa por lo menos el 20% de la capacidad interna de nuestros teléfonos, entonces es importante que le estemos haciendo una buena limpieza, un buen mantenimiento para eliminar todos esos archivos que nos llegan o que estamos enviando, notas de voz, imágenes y los videos que son los que más pesan, entonces toda esa información, todo ese tipo de mensajería se nos va almacenando en Google Fotos, pero adicional a eso se va almacenando en nuestros archivos del teléfono, o sea, van a quedar duplicados, entonces una forma para mantener buen espacio en el teléfono es aplicando estos trucitos de WhatsApp, entonces vamos a hacerlo de manera rápida, vamos a ingresar acá donde dice archivos o administrador de archivos y acá donde dice más voy a seleccionar y acá me van a aparecer las diferentes aplicaciones, entonces yo selecciono WhatsApp y me aparece todo lo que envío y todo lo que recibo, acá está, todo esto me está ocupando memoria en el teléfono, toda esta información de WhatsApp, las notas de voz que envío, las notas de voz que me envían, absolutamente toda esta información me está generando un consumo de memoria interna, entonces les recomiendo estarle haciendo una limpieza o programar una limpieza para que el teléfono automáticamente esté borrando toda esa información, igual si la borramos de acá no la vamos a perder, todo eso va a estar en la galería, simplemente que está duplicada, entonces este truco es súper importante a la hora de querer tener una buena memoria en el teléfono, truco de WhatsApp número 1, el siguiente truco de WhatsApp lo vamos a buscar acá en esos tres punticos, donde dice ajustes y vamos a ingresar acá donde dice cuenta, seguridad, privacidad, entonces vamos a entrar donde dice privacidad, acá vamos a tener varios apartados, quien puede ver la información personal que tengo en mi teléfono, entonces acá yo puedo configurar para que la última vez que me conecte la fecha de la hora, no le aparezca a esa persona que quiere chismosear mi perfil, por ejemplo, puedo seleccionar quien puede ver la foto de mi perfil, puedo permitir que la vean personas inclusive a las que yo no tengo agregados en mi lista de contactos o puedo colocar mis contactos o sencillamente le doy en nadie para que nadie pueda ver la foto de mi contacto. Aquí en la parte de info, igual puedo configurar para que la información de mi perfil sea vista por todas las personas, mis contactos o por nadie, este truco es bastante importante a la hora de personalizar el teléfono para tener un poco más de privacidad y en el estado, igual quien puede ver mis actualizaciones de estado, yo selecciono, en este caso yo tengo solamente seleccionado mis contactos, esto con la intención de que otras personas a las que yo no tengo agregadas, que no hacen parte de mi grupo de amigos, esas personas no puedan ver las actualizaciones que yo hago. Entonces, ¿qué es importante? Ahora, acá donde dice confirmación de lectura, yo puedo activar o puedo desactivar. ¿Esto para qué sirve? Para que la otra persona se va a dar cuenta de cuando yo leo sus mensajes, los churritos le van a aparecer en azul, o si lo desactivo, pues sencillamente va a aparecer como si no lo hubiera leído. Entonces, este también es una buena forma de configurar el teléfono. Puedo hacerlo también con el tema de grupos, puedo configurar los grupos y decirle quién me puede añadir a esas listas que a veces se vuelven un poco molestas y que de repente las envía gente que yo ni siquiera tengo mis contactos. Entonces, yo acá puedo decir, ¿quiénes pueden añadir al grupo? Para seleccionar mis contactos. Y le voy a dar OK. Entonces, ahí ya personas que no hagan parte de mi listado no me van a poder enviar esas cadenas que se vuelven incómodas a veces. Entonces, acá donde dice bloqueo con huella dactilar, esto es para yo bloquear la aplicación de WhatsApp. O sea, si yo dejo el teléfono por ahí y de repente un niño o algún desconocido agarra mi teléfono y quiera acceder a mi información de WhatsApp, pues no lo va a poder hacer porque el teléfono le va a pedir la huella digital. Entonces, lo puedo configurar por este lado, bastante importante. Si lo voy a activar, él me dice automáticamente que confirme la huella digital. Pero voy a dejarlo así porque yo en este caso no lo tengo activado. Entonces, amigos, este es un buen truco. Otros trucos súper importantes que tiene WhatsApp en esta aplicación y que muchas personas de pronto no se dedican un tiempo para explorar en ella es, por ejemplo, en el tema de chats. Yo puedo escoger acá donde dice tema. Me aparece si quiero que el fondo de WhatsApp me aparezca oscuro, claro, o que sí permito que el sistema lo determine. En este caso yo no tengo oscuro, por eso la pantalla se ve en el color negro. Acá también puedo escoger un fondo de pantalla que es para el fondo de todos los WhatsApp. Puedo colocar una imagen, la que yo quiera. Aquí también podemos ver el historial de los chats, hacer copias de seguridad por si de pronto se nos toca perder el teléfono o queremos formatearlo. Entonces, es importante también saberlo. Acá tenemos historial de chats, exportarlos, archivarlos, vaciarlos o eliminarlos. También podemos encontrar acá la configuración para el tema de las notificaciones, tono de conversación. Aquí puedo configurarlo. Yo lo tengo desactivado. Puedo escoger el tono, ya sea uno predeterminado o como me muestra aquí en la pantalla lo puedo seleccionar de la galería de músico. Entonces, si quiero colocar alguna canción en especial para que cada vez que me llegue un mensaje de WhatsApp, acá lo puedo hacer. Me dice que demostrar notificaciones en alta prioridad, tono de notificaciones para los grupos, está predeterminado. Vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Datos y almacenamiento. El uso de datos que me está consumiendo WhatsApp en este momento. Y las gigas que tengo llenas con toda la información que he recibido. Por eso es tan importante estar eliminando esas cosas que no necesitamos. Entonces, amigos, básicamente estos son esos truquitos sencillos, pero que mucha gente no conoce. Espero que les guste el video. Compartan con sus amigos. Y por favor, si quieren apoyar mi canal, es muy fácil. Suscríbanse. Activa la campanita para que de esta manera te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Entonces, saludos desde Colombia y tchau, tchau.